La historia del Estadio Agustín El Coruco Díaz de Zacatepec, escenario referente del fútbol soccer nacional y estatal, cómo nació a partir del desarrollo de este municipio con la instalación del ingenio azucarero, quién fue el jugador que le dio nombre a esta cancha y la época de oro del equipo cañero, la conoceremos en voz de aficionados, exjugadores, cronistas y vecinos que participan en el documental. El Coruco vuelve a latir. Viernes, 21 horas. Domingo, 10.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.